Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince A mis quince A mis quince Con el mundo en mis pies Todo es un carrusel Y aprendido a volar sin arnel A los quince la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince 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 CC por Antarctica Films Argentina